Abdominales para reducir la cintura Nos colocamos boca arriba y vamos a subir y dejamos el aire y lo recuperamos al bajar Apretamos el abdomen al subir y bajamos sin forzar las cervicales apretando fuerte el abdomen Venga arriba y abajo, aprieto 4, 3, 2 y 1 Cambiamos, arraso de suelo, toco talón y arriba dejo el aire 8, arraso, toco talón, arriba 7, toco y alargo 6, 5, venga al lado y arriba, 4, 3, dejo el aire, 2 y 1 Cambiamos, me quedo aquí, 8, aprieta, 7, 6, 5, relaja las cervicales, 4, 3, 2 y 1 Cambiamos, nos vamos al otro lado, toco y arriba 8, toco 7, venga toco 6, toco 5, vamos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Y uno, vamos al lado, ocho, al mismo lado, siete, seis, cinco, alarga el brazo, cuatro, tres, dos, y uno, balanceo, ocho, vamos, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, alarga el brazo al mismo lado, ocho, vamos, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, cambiamos, círculos lentos, ocho, siete, lo hacemos con el abdomen, no con el cuello, seis, cinco, cuatro, aprieta, tres, dos, y uno, cambiamos, vamos a estirar el brazo y nos vamos al lado, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, cambiamos, círculos, ocho, siete, seis, cinco, los estamos haciendo al revés que antes, cuatro, tres, dos, y uno, estiramos el brazo del otro lado y arriba, ocho, siete, vamos, seis, cinco, cuatro, tres, tres, deja el aire al subir, dos, y uno, cambiamos, arriba, ocho, al lado, siete, al lado, seis, al lado, cinco, al lado, vamos, cuatro, aprieto y dejo el aire, al lado, tres, tres, dos, dos, y uno, al lado, y cambiamos, subimos las piernas y nos vamos de un lado al otro, sin llegar a tocar al suelo, eh, apretamos el abdomen y sin tocar, balanceamos de un lado al otro, pasando por el centro, cuatro, venga, abrimos los brazos y apretamos el abdomen, vamos, cuatro, tres, dos, y uno, cambiamos, vamos, vamos a hacerlo al mismo lado, venga, sin tocar, vamos abajo, cuatro, tres, dos, Y uno, cambiamos al otro lado, venga que son las últimas, cuatro, tres, aprieta sin tocar, dos, y uno. Rodillas al pecho, descansamos y podemos seguir haciendo más repeticiones o hacer otra de mis rutinas. Dejar vuestro comentario, pulgares arriba, suscribiros a mi canal, os espero en todas las redes sociales y en la web patricjordan.com. Os mando un beso fuerte y nos vemos pronto en el próximo vídeo.